Este cuento se llama mantén la boca cerrada Ioni era un buen muchacho y había conseguido un trabajo excelente se llevaba bien con sus compañeros de trabajo y con su jefe pero últimamente las cosas habían cambiado un poco lo que sucedía es que Ioni no podía controlar su boca y siempre se entrometía en las discusiones de los demás y daba su punto de vista y su parecer condenando duramente la postura de los demás lo que le hizo ganarse muchos enemigos y pronto todo el ambiente agradable que reinaba en el trabajo se tornó tenso e incómodo para él cuando vino a pedirme un consejo le conté la siguiente parábola una rana se preguntaba cómo podía alejarse del clima frío de ese invierno los gansos le sugirieron que debería emigrar como hacen ellos pero el problema era que la rana no sabía volar dejádmelo a mí dijo la rana tengo una inteligencia espléndida lo pensó y luego pidió a dos gansos amigos que le ayudaran a recoger una rama fuerte cada uno sosteniéndola por un extremo con su pico la rama la rana pensaba agarrarse firmemente de esa rama con su boca a su debido tiempo los gansos y la rana comenzaron a volar al poco rato pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de allí salieron para ver el inocitado espectáculo de ver a los dos gansos sosteniendo la rama y la ranita tomada con su boca de esa rama volando con ellos alguien de los que estaba ahí preguntó guau qué brillante idea a quién se le habrá ocurrido esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que exclamó a mí, a mí se me ocurrió su orgullo fue su ruina porque en el momento que abrió su boca se soltó no pudo aferrarse a la rama cayó al vacío y murió hay ocasiones en que la falta de humildad o tal vez el exceso de orgullo pueden echar abajo planes excelentes